Amigos, muy entendible que Pittsburgh se deshaga de Kenny Pickett. ¿Cómo son las cosas, no? La temporada pasada, los Steelers iniciaron la campaña con Kenny Pickett, Mason Rudolph y Mitch Trubinsky, de corebacks. Los tres. Los tres están fuera del equipo. Hoy llegó Russell Wilson a tomar el mando de los Steelers y al mandar Pittsburgh de cambio a Kenny Pickett a Filadelfia, dejan en claro que el equipo es de Russell Wilson. ¿Y saben qué? Es la apuesta correcta. Russell Wilson todavía es un coreback elite. Viene de ser el quinto de la NFL en la temporada pasada en rating y además lanzó 28 pases de touchdown y 8 intercepciones en la campaña pasada. Es el doble de lo que tuvo Pittsburgh con Kenny Pickett en dos temporadas. No hay duda, Russell Wilson al mando de los Steelers y con Patrick Quinn, que también llegó para integrarse a la defensa, esos Steelers están haciendo las cosas muy bien rumbo al draft, donde deberán perfeccionar su equipo.